Mmm... ¿Hay alguien aquí? Vamos a ver. Oh yeah, es una misión. Nice to... Toshiko, Fujiwara Toshiko. A ver, ¿qué se cuenta? ¿Qué haces aquí? Vine a buscar un tesoro que mis ancestros dejaron. ¿Me protegerían por un tiempo más? ¿Compartiría una parte del tesoro? Bueno, entonces me lo pienso. Pistas de cómo hacerlo, mecanismo especial. Esto huele a puzzle, pero vamos, a kilómetros. Estoy... Estoy oliendo el puzzle ya, míralo. Mapa del tesoro de Fujiwara Toshiko. Bueno, pues vamos a por la misión. Se llama Reliquias de Seirai. Y voy a activar esto. Os enseño la ubicación del NPC. Está justo aquí, ¿vale? En el pueblo Koseki. Así que venga, vamos a resolverla. Activar, ahora sí. Vale, aquí hay baldosas, ¿no? Vale, ha sido pura suerte, ¿eh? Iba... Quería ver cuántos había y tal, pero sí. Son los tres que hemos visto... Son los tres que hemos visto aquí, ¿vale? Vale, W... Vamos a llamar a esto I, por llamarla de alguna manera. Y T, ¿vale? W y T. Pues ya sabéis, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Vamos para abajo. Es un poco más complejo, bueno. Vale, pues solo falta la tercera opción, que es empezar desde la T. T, W y T. Tiene que ser esta, sí o sí. Vamos a activar. Y la única T... Ah, no, hay dos T's. Pero seguramente sea esta, ¿eh? T, W y T, W y... Sí, va a ser esta. T, W y T, W y... Ahí estamos. Let's go. ¡Hurra! Lo conseguimos. ¿Cómo que lo conseguimos? ¿Qué es eso de plural? Aquí el que se está dejando las neuronas soy yo, ¿eh? Toshiko. A ver si hablamos con propiedad. A ver, vuelve a activar el mecanismo. Activar. Ha cambiado, ¿no? T, W por ahí no es. Así que tiene que ser por aquí. T, W y T, W. Y ahora... Antes he ido por ahí y me ha dado error, así que tiene que ser por ahí. Sí, claro. Sí, es por aquí. W y T, W y T, W y... Correcto. Yay, let's go, boys. Ahí está. Mira cómo vas corriendo a por el tesoro, ¿eh? Para ayudarme no eras tan rápida, ¿eh? Pero para ir a por el tesoro, menuda esprintada que te has pegado. Anda, que... No creo que podamos repartirlo, dice encima la tía. Guau. Me está empezando a caer muy mal, ¿eh? Toshiko, por favor. Llegaremos en un santiamen. Bueno, con el ritmo que me llegas, eh... De un santiamen nada, ¿eh? Oh no, una emboscada. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. Buen ritmo. OMG, ¿pero qué está pasando? Toshiko, eres un imán de... De problemas, ¿eh? Esta relación no va a llegar a ninguna parte si... Si seguimos así, ¿eh? Mamma mía, tú. Venga, samuráis. Vamos, vamos, Toshiko. Que nos dan las uvas, hija mía. Miau. Es solo un gato. Este es tu campamento, perfecto. Yay, un tesoro incuestionable. Misión completada, 50 protos. No está mal del todo, supongo. Así que nada, espero haberos ayudado. Un like, un comentario, una suscripción me ayudan un montón. Y nos vemos en la próxima.